y esto es el que tenga una copa David fue mayor director de que molleja 16 años trabajando hoy no se enorgullece tenerlo acá en bajo la lupa hoy que molleja bajo la lupa ¿cómo está David? ¿cómo está tu agrupación? hablarnos de esta temporada de Navidad 2014 tú siempre con ese entusiasmo que nos contagia gracias por la invitación a Encuentro 88.7 FM y bueno tu programa Bajo la Lupa muchísimas gracias por la invitación y bueno sí, ese es un tema muy contento, muy alegre lo que se refiere a la Navidad es un tema de Freddy Bermúdez uno de los tres promocionales que trae la agrupación que molleja para esta temporada y este fue un tema al igual que toda la producción que hicimos en la ciudad de Cabima en el pasado bueno, los pasados meses de julio y agosto forma parte de uno de cinco temas inéditos que trae la agrupación para esta temporada en donde ese es uno de los promocionales un tema cantado por Andrés Indriago Andrés Betulín Indriago y bueno, habla pues de la Navidad habla de la familia de la unión en familia de lo que es la celebración y la unión pues de todo lo que compartimos en ese mes tan importante o en esos meses tan importantes como son finales de noviembre y comienzos de diciembre pues realmente bueno, la agrupación que molleja ha trabajado justamente para eso, ¿no? para la unión de la familia ya como podemos ver en las temporadas en todas las en las últimas siete temporadas no hemos hecho gaita protesta tampoco y este nos hemos enfocado más que todo en eso pues en las tradiciones en las vivencias en lo que es la isla de Margarita como tal en resaltar lo que ha sido el nacimiento de que molleja en la isla de Margarita porque que molleja es de Margarita tiene un nombre zuliano como tal que nos identifica a nivel internacional como el Zulia pero el grupo como tal nace en la isla de Margarita son margariteños hay zulianos hay de otros estados si son realmente la agrupación ahorita está compuesta por dieciocho integrantes de los cuales cinco solamente somos del estado Zulia porque yo soy de la ciudad de Maracaibo tengo ya veintisiete años aquí en la isla de Margarita y el resto de la agrupación es margariteña pues ya margariteña y de otros estados pero netamente margariteña la percusión es completamente son muchachos de Juan Patar la parte armónica también Alexander Rosa bajista de Juan Griego William es margariteño también cuatrista el guitarrista también Antony Castro es margariteño realmente una variedad muy muy interesante que vivimos ahí en la agrupación que ha significado que ha significado dieciséis años de que molleja en el estado y también los viajes que han dado en las villas bueno para nosotros nos sentimos orgullosos primero de formar esta agrupación acá en la isla de Margarita y bueno nos ha traído mucha satisfacción a nivel gracias a Dios ahorita a nivel nacional y a nivel internacional también ¿dónde han viajado? a nivel nacional en lo que se refiere hemos viajado a Puerto la Cruz hemos viajado al estado Zulia en dos oportunidades hemos estado en Carupano también a nivel internacional porque las redes nos permiten llegar pues con los programas también a través de los links por internet y nos permiten llegar a otras fronteras entonces hemos tenido entrevistas con intervenciones pues de personas que viven en España personas que han estado en Asturias y ha sido muy bonito pues o sea que que molleja esté llegando a esos sitios que para nosotros quizás por la cantidad de músicos quizás sea un poquito difícil llegar en el cuerpo presente pero ha llegado pero si gracias a Dios se ha logrado y bueno seguiremos trabajando por eso David fue mayor director de la agrupación gaitera que molleja ¿con quienes han compartido ustedes en escenario? muchas de las presentaciones que hemos tenido una de las en la cual nos hemos sentido con mucha satisfacción fue cuando inauguramos Rubens que tuvimos con Oscar de León eso fue una experiencia bien bien chévere sabroso compartir con los músicos de Oscar de León sí sabroso compartir con los músicos Oscar de León y estar pues en el camerino compartiendo con él una persona bueno excepcional Oscar de León se acercó hasta donde estamos nosotros con Betulio Medina sí con Betulio bueno Betulio es padrino de la agrupación que molleja gracias a Dios y bueno desde aquí maestro felicitaciones sus 40 años la agrupación Maracaibo 15 también que ha sido bastante fuerte el trabajo pero Betulio Medina realmente una persona excepcional ser muy humilde y transmite muy alegre transmite mucha energía y bueno sus consejos también me han ayudado muchísimo ya que gracias a Dios mantenemos una amistad bien bonita cronograma preparado para estas navidades me imagino que Molleja ya tiene su cronograma hecho sí gracias a Dios en otras oportunidades he trabajado en otra modalidad quizás he vendido un poquito más económico y hemos estado en más sitios pero debido a la cantidad de músicos que tenemos al trabajo que hemos realizado decidimos tomar otro precio para la agrupación en presentación y eso nos ha limitado un poquito en estar en capacidad de los bingos sabemos que lo pueden hacer pero obviamente ellos trabajan bajo otro concepto y en los bingos en esta temporada vamos a estar creo que es la primera temporada de las 16 temporadas que ha tenido la agrupación que Molleja que no vamos a estar hasta ahorita en ningún bingo ni en ningún casino pero sin embargo gracias a Dios tenemos muy buena recepción hay eventos especiales como hoy hoy vamos a estar con el maestro Betulio Medina pero el boleto aéreo que se le compró fue con Estelar y bueno ya sabemos todo lo que pasó Estelar quedó si Estelar quedó entonces bueno la fecha la cambiamos para el 30 debido a que bueno ¿dónde se va a realizar ese concierto? eso es en el hotel Tibisay el día 30 de noviembre ¿todavía están vendiendo entradas? si todavía están vendiendo entradas directamente en el hotel va a ser ahora más familiar el evento va a ser a partir de las 5 de la tarde pueden ir los niños puede ir la familia para que los niños también puedan compartir y ver a Betulio Medina tocar pues con la agrupación que es Molleja que eso sería primera vez aquí en Margarita porque por lo general Betulio toca en las noches entonces va a ser muy bonito o sea el evento cambió y gracias a bueno nos ha favorecido el enfoque también el enfoque familiar si nos ha favorecido porque ahora se ha convertido ahora es más interesante ahora va a ser más bonito porque obviamente tienes a tus hijos allí viendo a Betulio Medina que ellos lo ven en televisión lo van a poder ver ahora en portadas en todo esto porque tiene 40 años de aniversario con los blancos en una oportunidad estuvimos con ellos compartiendo pero con el grupo de Guaracha que maneja la agrupación que es Molleja también que es que es Molleja de Guaracha ahora comprende un solo nombre que es que es Molleja Show por eso el logo cambió para esta temporada ya Dios mediante a partir del año que viene que Molleja comenzará a trabajar todo el año haciendo música bailable eso ha permitido que en esta temporada crezca un poquito la agrupación porque tenemos lo que son los metales pues trompeta trombón y saxofón bajo la dirección del maestro Samuel Vidal que nos ha ampliado pues el repertorio y hemos hecho que Molleja más bailable más para el bailador y también pueden disfrutar pues de las buenas gaitas de la agrupación que Molleja de todos los tiempos que van a bailar realmente es correcto sí pero hay mucha gente también que le gusta escuchar sí que le gusta escuchar le gusta escuchar sus temas sus gaitas sus gaitas del recuerdo por lo menos en mi ranchito madre es madre sentir su liano sin rencores ese tipo de gaitas que han formado usted quiere escuchar cantando no algo no quieres cantar nada si canto cortamos la señal de una vez no se cae la señal no se cae la señal la antena se cae el satélite y todo bueno cuál cuidado con el satélite hablando con David fue mayor director de la agrupación que Molleja acá con nosotros gracias a Dios tuvimos cinco patrocinantes y cinco hicimos cinco temas quien los escribe en años anteriores mi papá que fue con el que ganamos el cuarto festival nacional ahorita hablamos de eso y el quinto festival en segundo lugar esos temas los hizo mi papá en esta oportunidad los temas de la agrupación que Molleja sus compositores son dos de los cantantes que tenemos que es John Restrepo y Héctor Casanova John Restrepo en esta temporada con dos temas un tema tamborera romántica así bien chévere estilo guaco viejo y el otro tema es un tema romántico para la isla de Margarita Héctor Casanova nos trae un tema que está en el disco que estamos vendiendo habla pues de la ciudad de Maracaibo en esos momentos su niñez y es un tema bien bien interesante para mi el que más me gusta ese es el que más me gusta ese es el que más me gusta todos los temas me gustan pero a mi David Fomayor me gusta más ese tema para el Héctor Casanova también tenemos un tema de Freddy Bermúdez que fue el que escuchamos el que estamos escuchando que es el que tengo una copa el que canta Andrés Betulín Indriago el otro tema que tenemos con el que vamos a cerrar con el que vamos a cerrar que es Melados Ñero con el tema que vamos a participar en la octava edición del festival nacional entre gaitas y gaiteros háblanos de alguna anécdota te haya sucedido le haya sucedido en la agrupación en alguno de sus conciertos o en otras cámaras bueno en Maracaibo en Maracaibo cuando estuvimos en la grabación fueron muchas anécdotas pero uno de los más no la picarona oíte uno de los más relevantes nosotros esperábamos dos temas de un compositor allá en Maracaibo y ese compositor nunca apareció entonces nosotros retrasamos unos tres días la producción esperando a que ese compositor llegara ese compositor nunca llegó y el maestro Jan Loremato que fue con el que hicimos todo lo que fue la producción musical de la agrupación llamó al maestro Freddy Bermúdez y Freddy Bermúdez iba en ese entonces para el entierro de uno de los cantantes que había muerto ese día en la ciudad de Maracaibo y en ese instante él se devolvió a donde nosotros estábamos en el estudio y en ese momento Freddy Bermúdez hicimos la guía del coro y del verso del tema El que tenga una copa ese fue ese día esa noche con eso el día siguiente en la mañana a las 9 de la mañana comenzamos a grabar pero durante el día en el entierro de este cantante el maestro Freddy Bermúdez por correo nos comenzó a pasar la letra nos escribía la letra el primer verso el segundo verso el tercer verso y en la noche del día siguiente grabamos El que tenga una copa todo lo hizo él él hizo las guías él entró grabó las guías con nosotros del día anterior en la noche se devolvió fue cuando grabó tarareando el tema porque no tenía la letra la letra la hizo al día siguiente en el entierro después llegó la noche y él fue el que dirigió la grabación con Andrés Indriago que terminamos de grabar casi a las 2 de la mañana ese cuarto festival que ganó que Molleja coméntanos de eso bueno eso fue en el año 2010 con el tema Las Escuelitas de Antaño de la pluma de mi padre Anilio Fuenmayor fuimos a la ciudad de Maracaibo y este ese es un festival que se hace que hace el señor Hiberto Añez en donde participan agrupaciones a nivel nacional que no incluye las agrupaciones de Arzulia sino solo agrupaciones foráneas se hace una selección de los temas de los que envía cada agrupación luego él selecciona las agrupaciones que clasifican a esa primera ronda y él viaja a cada estado o al estado donde se encuentra la agrupación y hacemos el video de ese tema en esa oportunidad Las Escuelitas de Antaño la hicimos déjame ver en el castillo San Carlos Borromo de la ciudad de Pampatar grabamos en esa oportunidad el solista lo grabamos en Pueblos de Margarita luego en el 2011 viajamos con el tema que sonó muchísimo en la radio que se llama el cartón de la bodega recuerdan ese lema que maneja la agrupación que dice voy jo chao si ah bueno ese voy jo chao fue con el que quedamos segundo lugar en el siguiente año ese tema lo grabamos en una bodeguita en el Maco muy humilde ahí ahí hicimos todo fue en el día y disfrutaron demasiado ahora tu número de teléfono para alguna persona que esté en sintonía y quiere contratarnos 0414 794-8808 0414-794-8808 y el 0412-351-3331 también por las redes arroba QMoyejaDF arroba QMoyejaDF en el Instagram y en el Twitter y en el Facebook agrupación QueMoyeja David Fue Mayor QueMoyeja Grupo o QueMoyejaDF también pueden conseguir ahí queMoyejaDF 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 despídete pues que tienes allí para cerrar bueno para cerrar tenemos que el día ajá 19 de diciembre vamos a estar en el hotel Tivisay compartiendo con los cardenales el éxito vienen a la isla de Margarita viene hace muchos años que no viene Nelson Romero el ayallero Danilo Badel y con nosotros vamos a acompañar a Nelson Romero y a Jaime Indriago también tendremos la presencia del gallo de Berito esa es la primicia 19 de diciembre señores del hotel Tivisay ya se pueden comprar las entradas las entradas la semana que viene ya están aquí el productor está viajando en este momento tú nos estás adelantando una primicia estamos adelantando una primicia pero gracias a Dios confirmado ¿con qué nos despedimos? ¿con qué tema? despídete tú bueno nos despedimos de la temporada 2014 la agrupación queMoyeja de la pluma de Argenis Heredia les canta John Restrepo y Héctor Casanova Melados Ñero señores hasta el lunes chao ¿cuál vaso? bueno era darse un guamazo para comenzar la pluma Tiburcio Sanabia al día fabricó el Carmen Pastora con hieles que en buena hora en la asunción se molía el tanque el Carmen Pastora de Chelías de Cruz Grande fueron añejos fragantes de aquellos tiempos de otrora siempre marcaron la hora de los malaralizleños los flores pajariteños que recordamos ahora esta es ochenta